Todo se pregunta cuál es el secreto de mi bendición Y es que te llevo dentro Eres tú mi paz en medio de la tormenta Y si hay problemas me da la respuesta Eres el guerrero que pelea mis batallas El que llega a tiempo y que nunca falla Eres todopoderoso, eres tú lo más hermoso Solo he podido yo en mi vida conocer De la feo veo tu gloria y así me da la victoria Me entiza y me prospera con tu bien Tengo mil razones para amarte así Me resucitaste y me hiciste vivir Es que a tu lado me siento feliz Y ya no vivo yo, vive tú en mí Solo tu poder me pudo restaurar Y mi corazón lo pudo cambiar Eres todopoderoso, eres tú lo más hermoso Lo he podido yo en mi vida conocer De la feo veo tu gloria y así me da la victoria Me aprendiza y me prospera con tu bien Señor, yo te amo más que a mi propia vida Nadie es como tú, está por encima Eres el león de la tribu de Judá El que ha prometido que nunca me dejará La raíz ¡Ay, hombre! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Nada! ¡Este es mi Dios! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Eres todopoderoso, eres tú lo más hermoso Que he podido yo en mi vida conocer Cada día veo tu gloria y así me da la victoria Me bendice y me prospera con tu bien ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.